Bienvenidos a un programa más en la carrera de Sport & Golf, el 104, 105, 106, 107, 108, ya me he acordado, he tenido que recordar los programas uno a uno. Vuelvo a venir de azul, no sé por qué será, pero me acabo de dar cuenta que el otro día tenía el mismo entorno y el mismo jersey. Y estoy acompañado de la misma gente de la que está siempre, nada más y nada menos que los reyes del swing, los sultanes del swing, los reyes del golf y en este caso los canarios de oro, uno además el rey del pincho, pero contadlo vosotros, Octavio y Chicho, Chicho y Octavio. Venga, Chicho. Nada, eso es lo del pincho, será porque estuve este pasado fin de semana en una maravillosa tierra, en el País Vasco, en Bilbao, en Ghecho, en tres grandísimos campos, que la verdad lo disfrutamos como nanos, genial, chapo, y lo pasamos fenomenal, la verdad, y qué gran hospitalidad en Bilbao. Muy bien, jugamos en Laucaris, enhorabuena, campazo, me encantó. Jugamos en Meastegui, genial, un campo súper, súper difícil, pero muy bonito, de diseño la verdad está estupendo. Y cómo no, último día jugamos en Neburi, un campo muy especial en Bilbao, muy cerca al lado de Ghecho, en la zona, con unas vistas maravillosas y con mucho viento ayer, pero enhorabuena porque el salir de casa y visitar campos diferentes y tal, muy bonito, muy bonito. Y cómo no, no podía faltar una buena comida, un buen pincho, un buen chacolí. Te has puesto hasta arriba, ¿no? Pues más o menos. Y unas buenas alubias con los sacramentos, muy sagrados, nunca mejor dicho, y la verdad que genial. Fue un fin de semana agotador y muy divertido, acompañado como no, de 17 o 16 canarios más junto conmigo y lo disfrutamos como nanos, nunca, bueno, genial. ¿Qué quieres que te diga? Vengo a reventar. Octavio se subió a algún, a los Pirineos, el Himalaya, ¿qué hiciste? Sí, sí, yo hice una ruta muy bonita en bicicleta por el centro de la isla, 90 kilómetros, muy bien. Deseando estar, no montando sobre la bicicleta, sino en un avión para irme al País Vasco, pero no pudo ser. Ni creo que vaya a poder ser durante un tiempo, por lo tanto me estoy muriendo de envidia. Y nada, lo mismo de siempre, aquí es un tiempo espectacular, ahora lo está haciendo, ya empezamos con un mini verano y este mes cambian la ola encima, o sea que vamos a disfrutar. Aquí en cambio cayó el diluvio universal. Oye, ¿sabéis cuál es el hashtag de moda hoy en las redes sociales? ¿Cuál ha movido a todo el mundo? El hashtag más utilizado. ¿Eh? Cuenta, 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 cuenta. No, si os lo he dicho antes, lo sabéis. Sí, bueno. Tiger is back, Tiger is back, ha sido el hashtag que, bueno, el momento de Tiger ha sido ayer, fantástico con esa vuelta, genial con ese final además, pudo llegar al playoff. Sergio también, contar, contar, yo disfruté una barbaridad con ese final. Bueno, pienso yo que vi prácticamente todo el torneo. Tengo una opinión, Tiger está ahí, ha vuelto, me gustó cómo lo está haciendo técnicamente, lo está haciendo bastante bien, creo que es la mejor temporada que lo he visto haciendo el swing. Le falta, sí, sí, le falta un swing muy redondito, muy bien, muy bien. Ha recuperado la velocidad, con eso me ha callado la boca. Le sigue, sí, sí, le sigue, le sigue pegando, ha recuperado la velocidad y le falta un poquito el tema de competición, el control un poco de distancia y sí lo vi bien. Una cosa muy buena que le vi, ha pegado un cambio radical en su personalidad, es otro Tiger dentro del campo. Ah, es extrovertido, ¿verdad? Sí, sí, sonriéndole a los compañeros, su nivel de concentración, aunque sigue siendo alto, es distinto, es otra forma de enfocar el torneo. Supongo que la edad en ese sentido hace, la madurez hace bastante en ese sentido. Y una cosa que no me gustó mucho de la realización fue que ha vuelto Tiger, pero no dejó de ser uno más. Y sí es verdad que había gente que estaba jugando muy bien y las cámaras no lo buscaban. Correcto, eso es el caso como Sergio García, que ayer se salió y son la mejor tarjeta, creo yo, de todo el torneo, un 65. No, la mejor junto con la de Paul Casey, que fue el ganador. Bueno, Paul Casey, efectivamente, efectivamente, es verdad. Disculpa, tienes razón. Y nada, un campo en muy, 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 muy buen estado, un campo complicado, donde los pegadores tocaban muy poco el drive. Y no mucho más que contar, la verdad es que el torneo fue muy bonito, el hecho de estar Tiger arriba, pues arrastra a muchísima gente, es normal. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Y esa es mi opinión, sencillita. No me gustó, no me gustó, no me gustó mucho el tema de la realización con respecto a los demás jugadores. Porque hubo un momento en el torneo en que había como siete u ocho jugadores que estaban ahí en la pelea. Y solo se vio a Tiger. Y no, lo digo porque subieron bastante tiempo en la pelea, ¿eh? Subieron, hubieran, hubieran cogido bastantes minutos de televisión que les hace falta a todos, pero bueno. Pero es que la publicidad es la publicidad y la audiencia es la audiencia. Desde luego la audiencia subió con el tema de Tiger. Las redes se echaban humo, pero humo, ¿eh? Pero somos unos pocos que nos gusta también ver otras cosas. Claro. Sí, 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 es verdad. Pues yo creo que, bueno, viendo un poco la clasificación, fíjate, las espadas que estaban ahí, ¿vale? Patrick Reed, Paul Casey, por supuesto, que ganó. Y me alegro un montón por él, porque creo que este año está enfocando todo de otra manera. Quiere jugar, tiene muchísimas ganas de jugar la Raider. Tiger Woods, como no, Sergio García. Y fíjate que después estaba ahí Jim Fury, que se quedó en séptimo lugar. Justin Rose, que estaba en quinto lugar. La verdad, son jugadores que siempre están ahí a la pelea, pero es que hubo una muy buena presencia de buenas espadas. Porque incluso estaba Webb Simpson, que estaba un poco desaparecido. Fíjate que Webb Simpson, que es ganador del Youth Open, allá creo que fue en el 2011, por ahí, si no recuerdo. Estaba desaparecido en combate. Es curioso que la Fury, capitán del equipo de Raider. Rory Sabatini, por supuesto, que estaba ahí también. Bueno, el surafricano, que estaba un poco perdido. No, teníamos un poco perdido a ciertos jugadores. Y de repente aquí han aparecido. Y fíjate, Octavio, como el marcador, menos 10. Sí, son jugadores. No, se llegó al doble dígito de milagro. El campo es espectacular. El campo es una cosa, técnicamente, de mucho hierro. Por tradición, ¿por qué no dejas lo del campo, Chicho, Octavio, Octavio, Chicho, para justo después de un momentito, que ya estamos en tiempo, os parece? Ah, ya empezamos. Es que es lo que tiene. Ocho minutos son ocho minutos, no hay más. No, pues no sé yo si acabaré el programa aquí. No sé. Lo ponemos en toma falsa. A ver, esto, recordar una cosa. No hay nada como la carrera. Ah, sí, el Dublín. Dos sitios estupendos, recordarlo. Y voy a daros sorpresas a lo largo de la próxima semana. Varias sorpresas, ¿vale? Volvemos ya, pero ya mismo. Cuídase. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio No me ha castigado físicamente Octavio por lo que he hecho y le devuelvo la palabra con humildad, sinceridad y cariño. Sí, efectivamente, me he podido escapar porque no llega. Todo tuya, toda tuya. Nada, lo comentaba que el campo estaba espectacular, que es un campo de mucha técnica, que hay muchos jugadores veteranos que este tipo de campo les sirve, no hace falta pegarle muy fuerte a la bola. Y es un campo estrecho. Y nada, a los pegadores, el drive, en muchos sueños les resulta inútil. Creo que Tiger lo cogió, lo que lo estuve viendo, lo pudo coger cuatro veces por vuelta, no mucho más. Estaba constantemente con el hierro en la mano. Y nada, eso ayuda a ver a jugadores como Rory Sabatini, como muchos de ellos que ya tienen una edad, pues estar ahí. Claro. Algo espectacular. Fiorik, por ejemplo, lo decíais, ¿no? Es la forma de verlos, de volver a verlos y de apreciar el juego. Sí, es verdad. Gracias. Creo que se ha conseguido, hombre, vamos a ver, son campos que son bastante complicados y esto es, es que fíjate el marcador como quedó, menos diez. Claro, por eso es lo que estaba buscando. Jim Fury, bueno, se llegó al doble dígito de milagro. Jim Fury, estaba por ahí un Steve Streaker. Hay muchísimas, hay muchísimas, hay muchísima gente que, Sam Johnson, que hacía muchísimo tiempo que no aparecía. Exacto, Johnson, es verdad. Sí, sí. Una pena, Jordan Spieth, lo hizo fatal, jugó muy mal, muy mal, muy mal. Sí, sí. Está Alexander Seiska, el alemán, también está Mark Kutcher, Charles Howard III, que son jugadores que son muy rectos, pero que ya no lo ves en Bilhardt. Bilhardt, lo que enfocaron las cámaras fue un espectáculo. Bilhardt, este, bueno, ahí había muchísimos, Rob Pampling, hay muchísima gente con edad que estuvieron ahí metidos. Bueno, eso es bonito, este tipo de campo al final tira un poquito más de técnica y de sapiencia artística. La verdad es que se vio, yo vio un poquito, y insisto, el Twitter echaba humo, la gente lo estaba siguiendo por el tema de Tiger, pero también la gente buscaba desde España y desde otros países el playoff. Creían que podía llegar Sergio, podía llegar Tiger. Hombre, metió un Pat en el 8-17 estratosférico del Tiger y luego quedó un muy mal golpe. De acuerdo que la bandera estaba complicada, tanto Patrick Reed como él se quedaron cortos, no fueron muy agresivos. Aquí están en el sitio, claro. Patrick Reed metió la pata, tenía que haber jugado un determinado golpe, no lo jugó y cometió un error bastante estúpido para ser el jugador que es en el 8-18, para irse al playoff, pues tenía menos 10 y con el 3-par ya tenía. No sé si ustedes lo vieron, se le quedó la bola en una posición en el green, donde el Coyalín se metía hacia dentro del green y él se quedó en el extremo de abajo, la bandera justo encima, y pateó cruzando el, podía haber chipeado, que era lo que tenía que haber hecho. Pateó y la bola le volvió al mismo sitio, la bola recorrió unos 5 metros y volvió otra vez exactamente al mismo sitio, y ya luego corrió el Sánchez y peó y la dejó dar. Pero bueno, errores tontos que los comete cuando la cabeza está caliente. Y Tiger pegó un muy mal golpe, bueno, muy mal golpe, no fue nada agresivo en el segundo golpe del 8-18 y no pudo meter, tenía un par también estratosférico. Pero bueno, Bueno, desde luego la vuelta se ha ocurrido. Va camino de callarme la boca. Sí, desde luego que sí. Yo la verdad es que creo que lo puede hacer, a pesar de lo lesionado que está, a pesar de las situaciones que ha tenido, a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de que ha habido unos años que ha estado pasándolo muy muy mal, yo creo que Tiger sale adelante y que puede ganar un grande otra vez. Me da la sensación de que os habéis quedado ahí parados y estoy hablando yo solo. Sí, 67 golpes, pero no sé si te acuerdas, Pablo, los fueron a despertar, que les faltaba media hora para salir y fue el Cádiz que se dio cuenta, le avisaron a la organización, por lo visto el móvil tenía hora de España, le saltó la hora de España, él tenía puesto el despertador, como que no. Y tuvieron que despertar e incluso él decía que gracias a la organización y un poco a la policía, que le abrieron, mira, en la India y demás, pues no sé si fue Nueva Delhi, no tengo ni idea, que bueno, pudo llegar a tiempo, ¿vale?, en Nueva Delhi, efectivamente, pudo llegar a tiempo con la cantidad de tráfico que hay, pudo llegar a tiempo a jugar, sin desayunar, solo un agua tal, y mira, 67. ¿Quién ha sido? Porque no se ha oído, o sea, se ha quedado un momento parado y he hablado yo solo. Ah, pues... ¿Quién ha sido con el 67? Pablo Larrazábal. Ah, Larrazábal. Pablo se quedó dormido, Cádiz se dio cuenta, porque no estaba en el TID de práctica, él estaba preocupado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo es que se había quedado dormido. Sí, eso se ha oído, eso se ha oído. Y bueno, pues al final, Pablo se hizo un 67, genial. Creo que fue el primer día, una jornada, lo estuve viendo en Twitter, y bueno, pues mira, ahí está ese cuarto lugar, tuvo bastantes problemillas, sobre todo en esa tercera vuelta, que hizo un 74, pero después ayer hizo un 69, se metió en la pelea, y bueno, mira, genial, muy bien, hizo, bueno, un partidazo. ¿Qué pasó con tal vez el jugador que está de moda? Yo lo diría así, dentro del Tour Europeo, y es Sharma, el hindú, Subankar Sharma, sabe que ha sido invitado al Master de Augusta, eso es difícil, ¿no? Toda una noticia, toda una noticia. Es bastante complicado, sí, entrar ahí por invitación, significa que tienen los méritos, su cliente, no lo hacen con todo el mundo, los méritos su cliente, no lo hacen, efectivamente, y viendo la race to Dubai, creo que la van cabezando, yo creo que el mérito está ahí, ha ganado dos torneos este año, y mira dónde estaba la semana pasada, sí, sí, indudablemente, además me gusta muchísimo cómo lo hace este jugador, Sí, y tiene 21 años, pero lo que es increíble, y es lo más difícil, cómo patea este hombre, ¿eh? No, para esos niveles, tienes que estar en unas medias muy buenas, para estar ahí, para estar ahí, siempre tienes que estar en unas medias de 1,7, 1,6, 1,8, Exacto, van cabezando a la race to Dubai, con 978.000 puntos, y Tommy Fleetwood, segundo con 755.000, Rafa Cabrera va cuarto, gracias a estas últimas semanas, 719, genial, genial, pero lo desarma, vamos, puede desarmar a cualquiera, ¿sabes quién va, quién tiene 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias? Nada más y nada menos que, Cabanillas, Cabanillas Golf, todo un campo, todo un campo, oye, tenemos que hablar de Centro 21 también, de tu hermano, que ya está en Centro 21 Las Palmas, no sé qué nombre tendrá el Centro 21. pues lo puedo anunciar ya, Centro 21 Dunas, en la zona sur de Gran Canaria, en Más Palomas, y además me gusta mucho el nombre, Dunas, Centro 21 Dunas. Muy apropiado, ¿verdad? Muy apropiado. Muy apropiado. Bueno, también tenemos... Y desde aquí, le deseamos muchísimo éxito. Exacto, va a salir muy bien adelante, y va a tener muchísimo éxito, y además nosotros vamos a ayudarle como desde aquí todo lo que podamos. Pero también nos toca hablar de Centro 21 Antilla, que también está con nosotros desde hace muchos meses, y hay que recordar que nada ni de como ellos, en las Pampas, Centro 21 Dunas, pero en Madrid, en Barcelona y en Marbella, Centro 21 Antilla, les van a dar un servicio exquisito, y además van a encontrar lo que busquen. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao. 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 Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal, que rescata los recursos latentes del cliente, para despojarle de hábitos no rentables, y crear nuevas competencias, como directivo, persona, deportista, empresario, o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños, e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal, de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés, y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo. Somos otra vez los mismos, estamos mucho más conciliadores. Octavio y Chicho ya no se meten conmigo por haberles quitado la palabra un poquito para cortar. Pero de todas maneras se la recuperan y vuelven a contar. Tú, Octavio, querías hablar de algo específicamente y luego de reglas, ¿no? Bueno, sí. Con el tema de las reglas estoy bastante cabregadito. Bueno, indignado. Vamos a decirlo con una palabra más suave. Bueno, no sé si han leído el artículo, no escrito por Miguel Ángel, pero sí he hecho con el de Miguel Ángel Jiménez en el país. No, no. Sí, he escuchado algo. El Golfo en España sigue anclado en el pasado, ¿vale? No deja a ti, pero con cabeza, aunque sabiendo cómo es él, le preguntan, estoy repasando el artículo para que no se me escape nada, le preguntan por Tiger, le preguntan por John Brown, le preguntan por CEDE y le preguntan por la famosa Capitanía de la Raiders que no le adjudicaron, ¿vale? Y ahí tampoco deja a ti te lo pongo cabeza, aunque conociéndolo como es él, pues lo dice con la gracia típica andaluza. La pregunta le dice, ¿le dolió que no le dieran la Capitanía de la Raiders? Y nada, él responde, pero no lo voy a contar, que lo lea la gente. Les animo a que vayan al país y pongan Miguel Ángel Jiménez y aparece el artículo. Y le preguntan cómo ven la situación del golpe en España y ahí ya se empieza a explayar un poco, le preguntan por el golpe en España y le preguntan por la Federación Española. Y ahí, amigo, ahí sí ya se moja del todo. Ahí se moja con la Federación. Uy, uy, uy. Ahí ya es que le da por todos lados. Pero bueno, no voy a hacer ningún comentario sobre las respuestas, ni voy a comentar las respuestas, sino animo a la gente a que... A que lo lea, sí, porque me voy a ir. Antes de entrar en la cama me lo leo, porque debe merecer la pena. Sí. Merece la pena. Y merece la pena. La verdad es que se moja y hay que reconocer el mérito que son pocos los jugadores en cualquier deporte que les cuesta mojarse, ¿vale? Y este se moja. Hombre, son 54 años, no creo que nadie le quiera hacer sombra ya a Miguel Ángel Jiménez. Y por otro lado, Gillo, vamos al tema de las reglas. Cuéntame. Dejadme un solo, un huequito. Ahora que hablábamos de reglas y de federación, una cosa, decir que María Cacia López Bachiller nos ha mandado a todos en dos días las acreditaciones para el Open de España. Muchísimas gracias, María Cacia, porque la verdad es que ha sido como siempre eficientísimo. Nos decían que podían desde la federación negarnos el European Tour la acreditación que no iba a haber para todo el mundo. De un día para otro teníamos los cuatro la acreditación y hay una quinta persona, ya se lo aviso, pero bueno, eso se lo contaremos más la semana que viene. Era solo eso, ¿eh? La punta. Pues muy bien por la puntualización. Bueno, pues el Royal Accident y la OCA han desvelado este lunes cuatro novedades, cuatro novedaditas para enero del 2019. Jo, jo, me iba a decir un taco. ¡Oh, qué cabreo! La primera regla que se cambia tiene que ver con la manera de dropar. Se establece que la altura para dropar una bola a partir del próximo 1 de enero del 2019 será la rodilla. De este modo se realiza un cambio sobre lo que inicialmente se había dispuesto. Bueno, no sé la razón, pero me parece una tontería cambiada. Pero bueno. Oye, pero es una manera más segura de que la bola no bote y vaya como siempre en algunos sitios a cualquier lado. Evidentemente a una altura más bajita a ciertas al dropar y se queda en su sitio. ¿Cuántas veces te ha pasado en un bánker o en... con agua? Yo recuerdo un bánker con agua que no conseguía que la bola se parara de ninguna manera. Bueno, pero tienes la opción que luego te permiten colocarla de nuevo. Sí, pero... Sí, eso sí, pero ten en cuenta que cuando tú vas a dropar sueltas la bola y donde caía, cayó. Si estás en el rafo y tienes que dropar porque estás al lado de un árbol, si tú al colocarla, o sea, al colocar la bola de la posición, ya digo, de esta posición, ¿vale? Y sueltamos la bola, si se mete en el rafo un rafo profundo, tienes que tirar de ahí. Yo creo que... Porque no es, por ejemplo, que estás en una pendiente y dices, bueno, picó aquí, rueda. Lo haces otra vez, picó aquí, o botó ahí, ¿vale? Para que me entiendan. Y yo, vale, ahí pongo la bola y la colocas. Pero es que en el caso, no sé, yo entiendo que eso te puede pasar y se hunda la bola, no tengo ni idea. Pienso que yo, sobre todo, como que puede ser el bote también, ¿no? A mí me gusta, me gusta la posibilidad que no ruede tanto, que no bote tanto, que no se desmande tanto, yo creo que es más justo, ¿no? Al dropar. Después hay otra cosa que, bueno, que estaba viendo, la segunda modificación tiene que ver con el palo a utilizar para realizar un alivio de uno o dos palos, se elimina la opción de poder utilizar el que quiera de la bolsa y se estipula la obligación de realizarlo con el más largo que lleve. En una sesión del pater, una sesión del pater, ¿no? Para evitar el pater a escoba, ¿vale? Y así las cosas, todos los alivios se realizan con el drive. Bueno, es más justo, ¿no? Tampoco, sí, pero bueno, ya eso me parece, no sé, es que, no sé, ahí sí que no lo veo yo. Es que hay gente muy habilidosa utilizando las reglas, ahora no lo vemos, pero hay gente muy habilidosa, ¿verdad, Octavio, que te ríes? Bueno, pero esta ya, ya se estaba haciendo, está un poco igual, ya quedaban la opción de, te decían, pues bueno, tienes que usar el palo que vas a usar, yo voy a usar el drive, todo el mundo usaba el palo del drive. La tercera, se eliminó la penalidad por golpear dos veces de manera accidental la bola, y golpear dos veces la bola son los golpes, o sea, no lo sé. Eso, eso cómo va, no lo entiendo, ahora mismo no lo entiendo, golpearla accidentalmente. Sí, bueno, bueno, se ve mucho en los chips, sí, en los chips, sí, mucho. Que le pegas, se levanta y le sigues pegando otra vez, ¿no? Y le pegas otra vez, sí. Vale, vale, ahora no entiendo. Pues nada, esa la quito, no lo entiendo, le das dos veces a la bola, ¿vale? No, no, no le veo, me la tienen que explicar un poquito más. Y la cuarta, que es la que más polémica trae y saque, me parece ya. Todo esto, la excusa viene de atrás para aliviar el ritmo del juego, ¿vale? La modificación más polémica con el fin de, leo textualmente, con el fin de aligerar el ritmo del juego, la uva de Royal Act estipulan que a partir de un mes se podrá dropar con penalidad una bola que ha sido o se ha ido fuera de límites o perdida de la misma manera que se hubiera caído en un obstáculo de agua. Desaparece, no fuera de límites. Ya no te castigan con distancia, ¿vale? O sea, yo estoy, pongo el ejemplo, hoy o día de Van Damme, si la mando fuera, me alivio, o sea, dropo por donde salió. Sí, sí, como si fuera una roja. No tengo que tirar desde el tío. Todo por la junta del juego. Y eso a partir del 2019. Pues mira, le quita todo, para mí, esa regla es horrorosa. No me gusta nada. Le quita todo el interés al fuera de límites. Le quitas el sabor del 10, por ejemplo. Y estoy hablando del hoyo 10, ¿vale? Mariano, tú no conoces ese hoyo, pero el hoyo... Una es esa, que le quitas en el canto a los hoyos, ¿vale? Las cuales han diseñado. Claro. Esa es una. Y bueno, la excusa es que van a aligerar el ritmo de juego. No lo sé. Pero esas reglas también valen para profesionales. Van a ser iguales, ¿no? Para todo, para todo el mundo. Con lo cual, fíjate el cachondeo que puede haber en los torneos. Porque hay gente que puede tirar a propósito ahí. Hombre, no lo sé si... No sé, porque hay una reglamentación interna, después hay acepciones que están dentro del circuito. No sé si lo llevarán a cabo. Aunque es una regla, regla. No es una acepción. Hay muchos casos de fueras de límites que te la puedes jugar y no te la juegas por si te quedas sin llegar al otro lado. Pero ya, pero espérate, es que no es solo fuera de límites. No he visto la segunda palabra. O perdida. O perdida, sí, sí, que es peor. Es encontrar una bola con la penalidad de uno. Es poner una bola porque sí, pum, y ya está. Y ya está. Eso es horroroso. Se carga un poco la esencia del golf, ¿no? Pues yo creo que sí. Porque en un medal, joder, en un medal, oye, pues aquí lo voy a mandar fuera, total, que pierdo un golpe, dos, no más. Se la puede jugar. Con lo fácil, para aligerar el juego, con lo fácil es decirle al chico, y vea, si usted no tiene una bola provisional, tiene un punto de penalidad, ya. Claro, 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 tú tienes que tirar una provisional. Bueno, ¿cuántas provisionales te tiro yo este fin de semana? Estamos fuera, estamos fuera de tiempo, que se me ha ido la olla, me lo han marcado, así que volvemos enseguida. Recordar que tenemos una empresa que se llama Coaching Golf, que es mía, y que hacemos coaching ejecutivo, personal y deportivo, y que está a su disposición. Volvemos ya mismo, chau, chau. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego guión interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio deseando además hablar ah por cierto sabéis que mi negocio web si necesitáis una página web si necesitáis que os lleven las redes sociales de una manera profesional si necesitáis un anuncio por ejemplo centro y 21 dunas un anuncio bien gestionado y bien colocado en esta nuestra radio en nuestros canales de youtube y nuestros banners ahora en las 240 webs mi negocio web se encarga de ello juntar con ello hablar de reglas estábamos hablando en intermedio de unas reglas que no nos gustaba ninguno y que va a haber reglas de listos y de tontos ¿verdad Octavio? Bueno pues sí porque a continuación de la pregunta que te hiciste antes que va a estar en un pequeño apartado en el artículo que dice esta norma no se aplicará en los torneos profesionales ni en los amateurs de alto nivel y será una regla local es decir se aplicará a discreción de cada club y del comité de cada torneo no es obligatoria para todos y tendrá una penalidad de dos golpes es decir tras el dropaje se pegará el cuarto el cuarto gol o sea que habrá para tontos y para listos claro claro habrá campos de gol de tontos y campos de gol de listos incluso partidos se puede apreciar así en un momento determinado un grupo de amigos con distintos hándicaps pueden decidir utilizar una u otra hombre no lo sé porque si te ponen la vela local será para todos si la incumple no entiendo es un desatino me parece un desatino yo iba jugando jugando el otro día con una persona de 75 años que juega normalmente de amarillas pero como estaba jugando mal dijo a ver yo tengo 75 años me cambio y empezó a jugar por delante y a hacer gárgaras entonces si eso pasa entre amigos lo que puede pasar con las reglas espectacular por mucho que regule ya me parece ya me parece ridícula las otras no sé si las llevarán a cabo además de las cuatro modificaciones se recuerdan otras seis reglas básicas que cambiarán a partir del próximo año no habrá penalidad por mover hacia el tránsito la bola y hay una que no hay penalidad por patear con la bandera puesta imagino que esto será dentro del fin porque fuera no pasa nada con la bandera puesta aunque toque el mástil aunque toque el mástil la bola y se da vía libre a reparar esto si me parece bien a reparar piques marcas de clavo y otras imperfecciones de green de green aunque pueda beneficiar levemente a la línea de paro bueno esto si porque hay gente que va adelante y que deja el green como un sembrador efectivamente exactamente pero lo de patear con la bandera puesta uff yo cuando juego solo lo hago siempre así para aligerar para ir más deprisa ¿cuántos pal cuesta abajo te van a ahorrar? sí eso es verdad total eso eso van a ser frenados y van a entrar yo entiendo por ejemplo el tema del bánker Octavio muchas veces nos habrá pasado a todos a todos los jugadores pero bueno que haya un día de lluvia que haya bueno que no haya drenado bien los bánkers y te quedes no solo en agua sino que te puedas aparecer alguna piedra ¿vale? no solo lo del paro que te lo cargues bueno vale es una faena nos ha pasado por darle una piedra pero también te puedes lesionar el codo o la muñeca porque no sabes lo que hay debajo entiendo que puedas quitar no mover la bola porque lo que te está diciendo es quitar esa piedra que puede haber alrededor no si hay una piedra debajo pues nos fastidamos todos porque entonces tienes que levantar la bola y si levantas la bola estás fuera pero muchas veces es verdad que nos podamos amoldar porque lo mismo que estás en el trafic y dices oye tengo una ramita una rama de árbol delante de la bola detrás de la bola alrededor por lo mismo puedes hacer en el bánker con las piedras porque tú sabes que perfectamente no puedes quitar para el día de hoy no puedes quitarla entonces oye que te puedas quitar esas piedras vale entiendo pero no más allá no ir más allá que ha ido más la regla lo que tradicionalmente hemos aprendido de que no se podía dar con el palo en la arena y que eso era una penalidad que desaparezca eso significa que puedes hacer un swing de prácticas uy perdón no ha sido sin querer y no hay problema eso entiendo yo o no Octavio vamos a ver vamos a ver si vamos a ver se pueden mejorar cada cuatro años vamos a ver cómo termina todo esto los obstáculos de agua pasarán a llamarse zonas de penalizar de penalización vamos a ver me lo encontré esta semana el sábado pasado algo digamos muy parecido vale porque cuando tienes agua o no hay agua sino te lo estacas rojas vale ¿qué pasa cuando tenemos una estaca roja? te puedes tirar o sea se te va afuera la mandas al agua o afuera del límite porque porque no tiene que haber agua vale puede haber un manglar ahí debajo no sé el agua puede no existir y desde ahí puedes jugar entonces tú coges y dices bueno pues por donde salió la bola aproximadamente cojo hidropo ¿no? ¿correcto? sí vale si es esta camarilla no si es esta camarilla por donde tú tienes que volver a tirar si no pongo el ejemplo del hoyo 16 del cortijo que tienes el agua de frente sí la estaca amarilla tienes que dejar siempre el obstáculo en medio exactamente pero y si te vas afuera tienes que volver a tirar desde ti ¿verdad? no en la amarilla se vas para atrás todo lo que quieras no es dropar hacia atrás todo lo que quieras pero no 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 de límite de límite sí no límite no vamos a ver pongo el ejemplo del hoyo 16 del cortijo tienes el lago delante manda la bola al agua ¿qué pasa? tienes que aliviarte o tienes que tirar desde ti otra vez ¿te acuerdas que cambia? se permite varias opciones se permite dropar allí a un palo e ir para atrás dejando exactamente o volver al último sitio siempre vale perfecto bien y eso mismo no se puede hacer con lo que ellos han inventado ahora del fuera de límite es que es lo mismo no lo sé pero si no no es lo mismo el agua te permite una serie de cosas que por el límite te va a gastar siempre con distancia claro pero es lo que dos minutos dos minutos y meterlo de Jenny que tenemos que seguir hablando en el próximo programa de reglas continuamos con lo de Jenny tres te doy tres minutos bueno sigue hablando espera que lo estoy buscando estamos en el minuto siete estamos en el minuto siete con esta nueva regla vale que estábamos hablando al principio con lo primero que estabas comentando del hoyo diez por ejemplo yo pongo siempre el ejemplo el hoyo diez de banda más si se va fuera de límite nada por aquí dropo y sigo para agilizar pues es como de poner estacas rojas puede ser que existan el fuera de límites pero claro pero es que entonces ahora la estaca blanca de fuera de límites toda la vida va a cambiar a una estaca roja si quieres dime que siempre va a ser así si quieres claro no solo fuera de límites es decirlo perder la bola perder la bola que es peor todavía claro perder la bola perder la bola en una arboleda perder la bola en cualquier sitio o en el mismo ras exacto pierdes un golpe y tiras venga Jenny que no tenemos tiempo campeonato de Sudáfrica lo venó Ashley con menos nueve y las españolas empezamos con las españolas Elia Ford Carmen Alonso en el puesto treinta y uno Camila Gerber puesto treinta y cuatro Noemí Jiménez puesto treinta y ocho María Palacios puesto treinta y ocho Silvio Bañón puesto cuarenta y siete y nuestra Jenny quedó en el puesto cincuenta y cuatro pasó al corte con más once seiscientos treinta y ocho euros es de risa pero bueno es así pero bueno y quedaron fuera quedaron fuera del corte María Botel y Piti Martínez Aznar y Mireia Prat ¿vale? El circuito europeo ahora va a tener un descanso por lo menos Jenny va a tener un pequeño descanso y el LPGA se juega esta semana y un torneo bastante importante donde van a estar casi todas no aparece todavía listado y estoy buscando no lo estoy buscando lo estoy buscando lo estoy buscándolo que lo tenía antes el HSBC Women World Championship se va a jugar no, ese fue el que se jugó perdón, 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 perdón esto ha estado dos meses fuera ¿no? ¿no? mes y medio prácticamente prácticamente dos meses prácticamente dos meses bueno bueno, se juega se juega el Bank of Humbert Camp con un millón 500 mil euros en premio y se juega del 15 al 18 de marzo uy, como el Open de España esta semana está muy bien se acabó pasado, pasado el Open de España nos hemos quedado sin tiempo nada, rápido fin de semana campeonato del mundo match play que te encanta y a ver que hace John Rang y Rafa Cabrera muy bueno y Sergio Sergio García cuidaros ser buenos nos vemos la semana que viene gracias por estar ahí y señoras, señores les espero mañana cuídense chao, chao chao entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos Cabanillas del Campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar